y una mentira jaja y papá y con amigos y amigas parceros y parceras constantes pero que bien tengan todos un gran pero gran saludo y le deseo lo mejor como siempre se lo desearé bueno estamos aquí en truceme la llorosa truceme la llorosa bueno vamos allá nos vamos a hacer un recorrido enganchar esa carga ahí vamos allá no sé ese bus para que comprar trabajo que se quedó barajo por aquí hay que llevarlo por otro lado hay que llevarlo a como es que se le dice a la respectiva empresa que le va a dar su garantía bueno más lo que hay aquí listo bueno entonces pegamos vamos a ver el mapa donde pegamos estamos aquí en nasville a pero mapa se enloqueció que venga pues mi hijo venga para acá no pero usted que pues estamos aquí en nasville vamos rumbo a chicago así que chicago let's go vaya voy pero primero espérame yo chequeo que todo esté correcto que pensé que tenía una llanta desinflada pero no menos mal que no bueno en esta ocasión nos acompaña a sea internacional está bien bonito bien 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 chido bueno vamos a ver pues todo pinta normal todo andamelo andamelo todo por aquí no puedo pasar de nuestro cual a la vuelta bueno hay que leer bus pues no se sabe como que lo compraron no más hace un mes y ya he hecho la pata hay que llevarlo a garantía hay en chicago bueno así que todo anda bien todo andamelo todo anda correcto así que vamos para nuestro interior y let's go pues el camión ya lo calentamos de ese rato lo tenemos encendido así que nos podemos pisar bueno pues aquí les ha mostrado el interior de este internacional aunque ya usted lo conocían ya hacía mucho pero no falta mostrarlo si o no y ya no falta también es que ya le olvido como es que es el jueguín pues no es como que salga el vídeo como es el jueguín sino como es el interior de cada camión ya que uno aquí en el trimestre usa usa más es el camión preferido de uno no y entonces casi no usan los otros camiones bueno gente pues lástima que no hay campos a la actualización del juego este lástima que no la hayan agregado la tal actualización que iban es que a poner que no sé quién que una gran actualización que a modificar prácticamente que más de la mitad del juego y miren qué belleza la actualización abandonada en el olvido eso lo maluco y obviles bueno pero aún de hecho ya que como el tema de actualización y todo eso si ustedes miran mira mira aquí en el interior ustedes pueden ver que no está palpitando porque el interior aquí se desconfiguraba que dónde están los controles de velocidad 2 miren esperen menos si bien de gente bueno no vienen ahí bueno no vienen ahí bueno ahora sí echarle entonces chancla echarle pata echarle chancla bueno entonces los que lo que les les hace en rojo esperemos frenenle frenenle bueno lo que les hace en rojo les decía que si ustedes miran aquí en los términos me mandará así como se le diga tras ese coso de término metros y todo eso hay en serio otra vez ya y para cada usted me cobraron la multa zona restringida esa zona y allá solo los policías pasan por allá y personal autorizado bueno entonces sí pues la cosa es que pues el interior pues no anda ya tan desconfigurado como la última una de las últimas actualizaciones iba a dañar el juego que yo me acuerdo que pues aquí los cernómetros y de aquí el tablero mejor dicho el tablero de control pues para eso partitaba y partitaba toda hora que no se veía bien eso se vea dañado eso ahí pero ahora lo veo bastante bien no sé si lo hagan arreglado o últimamente o o es sólo por algunas partes del mapa que está malo o no son todos los camiones una de dos de una de tres cual será la opción correcta pues no sé sólo sé que está funcionando y así me gusta a que cuando estaba todo desconfigurado bueno pues sólo voy a hablar cuando deje de acelerar ya que cuando acelero creo que no escucha no sé o si se escucha pero un poquito menos bueno esto está abandonado no más he visto un policía no más es que yo me salí de mucho ah vean ahí había el bus escolar y así que eso parecía no sé un pueblo fantasma o algo así bueno 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 una de las mejores cosas que tienes el juego es eso el freno motor el gran que sabe que no sé si es que a mí se me olvidaba como en este interior en este es internacional aquí en el juego ok pero le dio más de más detalles que ante no me veía no sé o es que a mí me parece y eso que tengo la gráfica en bajo porque no sé, a mí nunca me ocurrió la gráfica en alta, no sé por qué pues por qué más, porque tu dispositivo no es de alto alto rango, por eso por eso ya que incluso la gráfica está de alta en dispositivo de alto requisitos pues la verdad hasta le ponen cosas que en la carretera en el juego, que ni siquiera en gráfica baja ni media, les va a salir como señales y muchas cosas más excelente es el clima, ok como es el tráfico, bien pues bien si eso está solo yo estoy solo no sé si se imaginan la cámara 0 o 8 como se le quieran decir aquí en este juego en este juego le dirá que va bien esa cámara teniendo que tiene harta recta en varios lugares apenas 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 será y ojalá miren yo pues ya pondeo hay nada que faltaba descontrol ahí un descontrol por allá atrás y pues bueno ya le vamos a llegar desde aquí marca gp es el lugar exacto donde tiene que llegar ese bus que le es mantenimiento y y y y y y Bueno ya se anda como escureciendo Oiga de hecho mire que Que no es el mapa Que mantenía así desconfigurado Porque mire que Que en tu trayecto Que dice Hasta acá está Chicago En ningún momento se desconfiguró el tablero Entonces por el momento en esta ruta No tiene nada que ver O el camión está bueno o los camiones Quien sabe tengo que probar otro camión a ver Bueno le llegamos Bueno aquí que hay que estacionar de frente O es que eso me está diciendo que estacione de frente Venga yo miro eso bien Si mira Según esto Dice que estaciona de frente Si en todas estas cosas había que retroceder Y también les ha corrido para acá de gustar Miren 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 A esto si le han hecho alguna modificación Aunque no haya sido lanzado como actualización o algo No se pero alguna pequeña modificación debe tener Porque miren este error ahora Ahora uno no entra del todo Dice que al punto de De entregar la carga Al punto exacto Queda medio camión por fuera O eso era así Que yo sepa Eso no atravesaba ninguna pared Bueno abajo Vamos a estacionar de reversa a ver Trus y me le trusa Recuerdos Recuerdos de la niñez Si como no Ahí fue Mi niñez Estaba con una patineta Que no saben lo que mantenía Vamos a ver A retroceder a ver si Si estacionamos allá Bueno lo que si me acuerdo es que Yo me acuerdo la primera vez que Estaba aquí en el juego Y pues Yo estaba retrocediendo Y yo ni sabía Como retroceder Legend Sin que su Sin que esa carga Se volviera Toda lo que hay Toda ahí Se quebrara De una La primera vez que yo me di Por retroceder así en reversa Uff Yo hubiera como media hora Tratando de cuadrar ese camión Y de hecho fue La primera vez Fue cuando hice un tutorial De como De truco De como conseguir los Dinero pues En el USA Listo Ya estacionamos 154 Vamos para allá Oiga Así fue Que más 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 De camiones Android Y que más 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 Chancla Más Jugadas Le ve Y dice Día y noche Y ya Se inició Porque lo voy a No me entras Pues porque me gustaba Bueno amigos Y amigas Parceros Y parceras Nos vemos En el próximo Hasta la próxima Que estén muy bien Tengan todos Un gran pero gran Saludo Y les deseo lo mejor Y me puse una vez Porque me están Traposeando Con mi helado Oiga Vale Pégame Mi helado Mi hija Que le pasa Porque me lo llevo Háganle Pégame Pégame